Lo siguiente es el relato completo de una señora que perdió a su hijo un día después de visitar su restaurante favorito. Mi nombre es Lauren Arquero, mi hijo Kevin y yo vivíamos en Midland, Tennessee. El 2 de octubre de 1999, mi hijo y yo fuimos a McDonald's por su tercer cumpleaños. Desde que terminó su almuerzo, dejé que jugara en el área de juegos en el exterior del restaurante. Cuando comenzó a llorar más adelante, le pregunté qué estaba mal. Apuntó a su espalda y simplemente dijo, mamita, duele. Pero no pude encontrar nada malo en ese momento. Lo metí al baño cuando llegamos al hogar y cuando lo estaba bañando, hallé una roncha en su nalga derecha. Investigando me pareció como si había algo parecido a una astilla debajo de la roncha. Programé una cita para el día próximo para que se la sacaran, pero de pronto él comenzó a vomitar y a convulsionar y entonces sus ojos se voltearon. Lo llevé rápidamente a la sala de emergencias, pero mi hijo murió más tarde esa noche. Cuando se le sacó la astilla de la roncha en su nalga, esta resultó ser la punta de una aguja hipodérmica que se había roto dentro de él. La autopsia reveló que Kevin había muerto de una sobredosis de heroína. A la siguiente semana, la policía quitó las pelotas del área de juego del restaurante. En el fondo había comida podrida, varias agujas hipodérmicas, algunas llenas, algunas usadas, cuchillos, dulces a medio comer, pañales incluso con heces y un nauseabundo hedor a orina. Esta anécdota versa sobre un descubrimiento que se dio dentro de un edificio de la popular cadena de comida rápida McDonald's por el año 2004. Un día de tantos, una empleada del restaurante fue a depositar un par de bolsas de basura a los contenedores de la parte posterior del edificio, área bastante sola y descuidada por los mismos trabajadores del lugar. Pero ese día la chica del restaurante notó algo extraño, uno de los grandes vertederos estaba ligeramente corrido. Detalle que nadie hubiese notado, de no ser por una pequeña hendidura que revelaba la pared. Hasta ese momento, la joven nunca se había percatado de ello y, teniendo en cuenta que estaba en la propia pared del restaurante, decidió informar del descubrimiento al gerente de turno. La respuesta de este no se hizo esperar y fueron a investigar el agujero. Corrieron el pesado vertedero y, ante ellos, yacía una pequeña abertura de unos 40 centímetros de altura, cerrada por una deteriorada compuerta de madera. Era evidente que dentro aguardaba un recinto, una zona del edificio al que el personal del restaurante no tenía acceso, literalmente un punto muerto recién descubierto. Llevados más por la curiosidad que por otra cosa, decidieron investigar lo que había detrás de la compuerta escondida, y nada los hubiese podido preparar para lo que vieron. Aquella abertura daba paso a una pequeña pieza. El viejo catra en la esquina y la deteriorada mesita de noche revelaba que ese era el lugar donde alguien pasaba las noches. El suelo estaba lleno de pentagramas dibujados con tiza y restos de velas derretidas lo adornaban. Infinidad de alfileres, imágenes de la santa muerte, frascos con extraños contenidos y otros sinfín de objetos reposaban sobre la pequeña mesa, lo que demostraba que su huésped no era un simple vagabundo. La gerencia del restaurante no tardó en reportar los hallazgos con la denuncia correspondiente, y nunca volvieron a saber de la persona que vivió debajo del restaurante. Pero este les dejó un último recuerdo. Aparte de todas las cosas encontradas, la policía también extrajo unas fotografías. Unas fueron tomadas desde afuera del edificio, otras en su interior, y en ellas aparecía cada uno de los empleados del restaurante. McDonald's es la cadena de restaurantes más grande a nivel mundial. Por eso casi cualquier persona alrededor del globo podría reconocer fácilmente a su símbolo más importante. La mascota por excelencia de la empresa, representada en un colorido payaso llamado Ronald McDonald. Figura que por cierto le ha venido como anillo al dedo las leyendas urbanas nacidas en torno a él, ya que, al ser un payaso, la línea que separa una imagen bondadosa y divertida a una intimidante y perturbadora, es perfectamente posible. Una de las leyendas que más calaron en el personaje, es que durante una noche en que dos amigos bromeaban sentados en una de las famosas bancas donde reposaba la figura del restaurante, ante la mirada atónita y la incredulidad de los jóvenes. El payaso volvió su cabeza y comenzó a hablar campantemente con ellos. Pero hasta ahí termina la leyenda y comienza lo verdaderamente inquietante. Durante los últimos años, la figura emblema de McDonald's ha reducido casi por completo sus apariciones. Los comerciales anularon completamente su aparición. Las imágenes del payaso en los restaurantes ya son cosa del pasado. Las conocidas bancas donde él reposaba fueron desechadas. Y la razón de su desvanecimiento como ícono de la empresa no pudo haber sido más real como escalofriante. La oleada de payasos, entre comillas, asesinos que estuvo atemorizando a Estados Unidos en los últimos años, tuvo un integrante estrella. Entre las contables denuncias que recibía la policía, se confirma que Ronald McDonald aparecía a altas horas de la noche cerca de estos restaurantes. Por supuesto, sus intenciones no eran para agradecer la visita, sino para hacerles sentir una mala sensación a quienes desgraciadamente se topaban con ellos. Toda esta mala imagen que se estaba generando del payaso, aunado a las leyendas aterradoras que llevan tras de sí, obligó a la compañía de prescindir de su figura más icónica. Por si algún día te preguntas por el olvidado payaso de McDonald's, ya sabes la respuesta. Si te gustó este video, agradecería que le dieras tu like. Eso sería una gran motivación para seguir haciendo este tipo de videos. Si tienes algo que contarnos, escríbenos a nuestro correo oficial.